Bienvenidos gente de Facebook, bienvenidos gente de Instagram, bienvenidos a un directo más de esta serie de directos de Historia de España para Selectividad. Seguimos con el siglo XX, una serie de historia que está dedicada a los estudiantes de segundo de bachillerato, aunque también va dedicada a toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, esa gente que tiene en sí un espíritu humanista, porque al final estamos hablando de una de las epopeyas más hermosas de la historia, una de las epopeyas más fascinantes de la historia, nuestra historia de España es sin duda alguna, es una historia apasionante y fascinante. Así que bienvenidos, bienvenidos también, porque siempre digo que enhorabuena por estar aquí, porque en estos momentos tan difíciles, ¿qué podemos hacer? Pues formarnos, estudiar, salir de esta, ¿de acuerdo? Con más cultura, eso es lo que tenemos que hacer, dedicarnos a nuestro deber, dedicarnos a nuestra obligación, y este es nuestro granito de arena para ayudar a superar esta crisis tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es tremendo, es muy chulo, es un tema que me encanta, vamos a hablar de la guerra civil española, una guerra que es, guerra civil, yo diría guerra civil muy española, ¿por qué? Porque es una asociación, esto es una tragicomedia griega, si diría que es una tragicomedia griega, porque es una tragedia, una tragedia, pero también vamos a ver una serie de chapuzas, una guerra chapucera, vais a ver, os voy a contar alguna anécdota que vais a decir, ¿eso es un chiste? ¿o no? Y yo diré, no, no, no es un chiste, es real lo que voy a contar, ¿no? Entonces, vamos a recordar, vamos a empezar a retomar por donde lo dejamos ayer, ayer hablábamos de la segunda república, pues vamos a irnos al final de la segunda república. Dijimos que en febrero del 36, en febrero del 36 se convocan elecciones y las izquierdas van unidas y las izquierdas ganan, las izquierdas se unen bajo, el Frente Popular ganan las elecciones y decíamos que el presidente de la república era Niceto Alcalá Zamora y el presidente de gobierno era Manuel Azaña. Pero llegamos a abril, ponme bien esto en el examen, que todo el mundo me lo pone mal. Llegamos a abril y Manuel Azaña, que era presidente de gobierno, sustituye a Niceto Alcalá Zamora, que era presidente de la república. Repito, Manuel Azaña, que era presidente de gobierno, pasa a ser presidente de la república. ¿Y quién pasa a ser presidente de gobierno? Casares Quiroga. Estamos en abril del 36. Vamos al 12 de julio del 36. Nos acercamos al momento. 12 de julio del 36. Unos pistoleros falangistas matan a un teniente de izquierda. Un teniente que estaba entrenando a milicias de izquierda matan a un teniente socialista. Estamos en julio del 36, 12 de julio. En venganza unos pistoleros de izquierda matan el 13 de julio a un político de derecha que se llama Calvo Sotelo. Bien. ¿Qué pasa? Dos días después, dos días después, entierran al teniente Castillo y a Calvo Sotelo en un mismo cementerio, pero a uno en el lado católico y a otro en el cementerio civil. Y a uno lo entierran por la mañana y a otro lo entierran por la tarde, porque si coincidían los seguidores de uno y los seguidores de otro, habría violencia. O sea, ahí estaban las dos de España. Divididas por la tapa de un cementerio, uno en el lado católico, otro en el lado laico, uno por la mañana y otro por la tarde, para que no se cruzase. Bueno, pues estos atentados, ¿vale? Son ya las chispas que enciende el comienzo de la guerra civil, que bueno, el golpe de Estado que ya estaba en marcha, pero estos atentados aceleran los planes de alzamiento. Vamos otra vez un poco para atrás. Febrero del 36, y aquí empieza la serie de catastróficas desdichas, por eso decía o de catastróficas chapuzas, ¿vale? Y dices, pero por favor, ¿qué es que...? ¡Chapuceros! Vamos a ver, en febrero del 36, cuando vuelve la izquierda al poder, el Frente Popular, atención, ya tenían rumores de que había militares descontentos y que en cualquier momento podía haber un alzamiento militar. Total, llevamos ciento y pico años de tradición de alzamientos militares, era probable, era más que probable. Y atención, el gobierno de Madrid tiene la genial idea de alejar de Madrid a los generales susceptibles de dar un golpe de Estado. Pero yo no sé quién tomó la decisión si se había tomado algo, porque atención, a Mola lo mandan a Navarra. Lo mandan a Navarra. Y aquí te preguntaría, te preguntaría, señores, ¿qué movimiento ultraconservador que no dudaba en ir a la violencia estaba en Navarra? ¿Qué movimiento ultraconservador tenía una fuerte presencia en Navarra, a donde habían mandado a Mola? ¿Eh? O sea, ¿cómo pueden mandar a Mola a Navarra si allí hay un movimiento ultra, que es absolutamente antirrepublicano, que lleva el antirrepublicanismo en sus venas? ¿Eh? ¿Alguien se hablaba, se había... Carlista, muy bien, Antonio. Efectivamente, los carlistas ya lo están diciendo. Bravo, bravo, el carlismo. O sea, a Mola lo llevan a Navarra, donde están los carlistas, un movimiento absolutamente ultra. Y a Franco se lo llevan a Canarias. Pero, ¿cómo lo puede llevar? No lo mandes a Canarias. Canarias, que está al lado de Marruecos. Pues resulta que Franco había luchado en Marruecos. Franco fue uno de los legionarios cuando fue del desastre anual. Melilla casi es tomada por los marroquíes. España casi pierde Melilla después del desastre anual. Pues uno de los primeros que fue a defender Melilla fue Franco. O sea, Franco era muy respetado en Marruecos. Franco era muy respetado en Marruecos. Pero entonces, ¡ostras! ¿Cómo te manda? ¿Cómo manda Franco a Canarias, que está al laito hasta un salto de Marruecos? ¿No? Y al general Godet lo manda a Baleares. Bien, vamos a hablar de otros protagonistas. Hemos hablado ya de Mola, de Franco, de Godet. Vamos a hablar de otros militantes. Tenemos a Quipo de Llano, que estaba en Sevilla, y tenemos a quien iba a ser el protagonista, el protagonista de todos. Sanjurjo. Sanjurjo que protagonizó un golpe de Estado contra la República. Y Sanjurjo estaba exiliado en Lisboa. Y era Sanjurjo quien iba a ser el jefe del Estado, no Franco. No iba a ser Franco. Franco, vamos a ver, Franco era un oportunista. Franco era un hombre, un oportunista. Franco fue el último de los generales, o de los últimos de los generales, en adherirse al golpe de Estado. Franco ni planeó el golpe de Estado, ni dice claramente, ni les dice a los compañeros si se va a adherir o no. Franco estaba esperando hasta el final, a ver qué hacen los demás, y ya, si los demás tiran, él tira para adelante. ¿Vale? Entonces, el jefe del Estado iba a ser Sanjurjo, no Franco. Y el golpe de Estado lo planea Mola, no Franco. O sea, Franco fue el último, el último en adherirse. Y decía que era un hombre, Franco fue un hombre con mucha chorra. Franco tuvo mucha chorra. Franco fue un tío con suerte. Fue un gato que cayó de pie. Decía el marqués de Villalonga que Franco nació con la polla lisa. Pues es verdad. O sea, todo le salió bien. Todo le salió bien. A pesar de ser bastante incompetente, las cosas le salían bien. ¿Por qué? Miren, Sanjurjo que iba a ser el jefe del Estado, resulta que cuando empieza el golpe militar, atención, un avión fue a recoger a Sanjurjo a Lisboa para llevarse a la España y que liderase el lanzamiento. ¿Por qué Sanjurjo iba a ser jefe del Estado? Bien. Pues Sanjurjo aparece con un maletón en el avión, va un piloto a recoger a Sanjurjo, en un avión pequeñito, aparece Sanjurjo con un maletón, y dice el piloto a mí, mira, es que esa maleta es muy grande, no cabe en el avión, por favor, no use, coge menos equipaje, Sanjurjo no, 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 aquí llevo mi uniforme y mis medallas. No, no, esta maleta va al avión. Que no, hombre, que no subas la maleta, Sanjurjo, que sí subo la maleta, que no subas la maleta. Muy bien, subió la maleta al avión y el avión de Sanjurjo despega y se estrella. Y Sanjurjo muere. Yeah. Uno menos. Quien iba a ser el jefe del Estado muere en un accidente de avión. Pero es que mola, o sea, ya corre el escalafón, pero es que mola que hubiese sido el siguiente, también muere en un accidente de avión. Pero es que otro de los grandes líderes del movimiento nacional, que este sí que tenía carisma, este sí que podía haber sido la persona que le hubiese hecho sombra a Franco y que le hubiese podido apartar a Franco. Estoy hablando de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, que estaba detenido. ¿Y qué pasa? Que a José Antonio Primo de Rivera lo fusilan en la cárcel el 20 de noviembre del 36. O sea, quien hubiese sido el líder natural en el movimiento nacional, en el bando rebelde, y quien hubiese podido hacer sombra a Franco, lo matan. O sea, a todos, a todos los grandes líderes del movimiento nacional van muriendo o bien en un accidente o bien lo fusilan. O sea, a Franco le cae el liderazgo casi de manera natural. Y encima, y encima, Franco empieza la guerra desde Marruecos. Pero es que allí en Marruecos estaban las mejores tropas de choque. En Marruecos estaba lo mejor del ejército español, estaba en Marruecos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en Marruecos? Porque, a ver cómo lo digo, porque en Marruecos llevaban ya décadas de guerra y los soldados que estaban luchando en Marruecos sabían muy bien lo que era una guerra. Sabían perfectamente lo que era luchar una guerra. Sabían lo que era jugarse la vida. Las tropas peninsulares, pues no tanto. Las tropas peninsulares, no tanto. Pero los soldados que están en Marruecos y que luchan con Franco sabían perfectamente lo que era una guerra y estaban fogueados en la guerra y, o sea, a Franco encima le cae lo mejor del ejército español. Entonces, ¿cómo empieza la guerra? Mola da la orden. Y el primer cuartel que se adhiere, pero bueno, hay 70 personas en Instagram y 26 personas en Facebook. Está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Casi 100 personas. No está mal. Decía, Mola da la orden y el primer cuartel que se adhiere al golpe de Estado en Melilla, 17 de julio del 36. 17 de julio del 36, ahí se empieza el golpe de Estado en Melilla. Y al día siguiente, 18 de julio, el golpe de Estado, el alzamiento se extiende por el protectorado, norte de Marruecos, y en la península. Vale. ¿Qué pasa? Si yo preguntase, oye, el golpe de Estado, el alzamiento, ¿fue un éxito o fue un fracaso? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? A lo mejor muchos dirían, hombre, si ganaron, fue un éxito. Pues no, fue un fracaso. Un golpe de Estado está diseñado, los militares africanistas, no exactos, dice, el golpe de Estado está diseñado para que sea un golpe. Un alzamiento militar está diseñado para tomar el poder, ¡pum! del tirón. Y sin embargo, lo que iba a ser una toma del poder limpia, acabó convirtiéndose en una guerra larga de tres años. O sea, el golpe de Estado fracasó. ¿Por qué? Porque cuando se declara el estado de guerra, Mola da la orden, algunos cuarteles de la península se adhieren al golpe de Estado y otros muchos cuarteles no se adhieren al golpe de Estado. De hecho, la mayoría de los militares, la mayoría de las fuerzas del orden, estuvieron de parte de la República, ¿vale? Estuvieron de parte de la República. Las grandes ciudades de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, estaban con la República. Las zonas industriales de España estaban con la República. O sea, la República tenía todas las cartas para ganar esta guerra. Bueno, no tenía ni que haber llegado a guerra. O sea, la República tenía que haber terminado con esto del tirón. La República tenía las mejores cartas para ganar. Pero, ¿qué pasa? Que al mando de la República, del gobierno de la República, había unos políticos incompetentes. No, lo siguiente. O sea, en el bando republicano cundió el caos, la división, el enfrentamiento desde el primer momento. ¿Por qué gana Franco la guerra cuando era un militar bastante mediocre? Pues porque en el bando republicano fueron un desastre. Un desastre. Vamos a hablarlo así. Fueron un auténtico desastre. Se pelean entre ellos, no se ponen de acuerdo, se enfrentan. Fueron un desastre. Por ejemplo, miren, mientras en el bando nacional las fuerzas se van unificando, al principio Mola ha muerto. Muy bien, dicen los militares, no pasa, crean una junta de defensa en Burgos. Pues a los pocos meses, en septiembre del 30, se le dicen a Franco, tú vas a ser líder. Tú vas a ser líder, el jefe de la Fuerza Armada y el jefe del Estado. O sea, a los pocos meses de empezar la guerra le dicen a Franco, tú manda. Y cuando pasa un año, dice Franco, porque a Franco le apoyaban monárquicos, falangistas, carlistas, le apoyaban militares. O sea, a Franco le apoyaban muchas fuerzas políticas que no tenían nada que ver entre sí. Pues ¿qué hace Franco? Coge a toda la gente que le estaba apoyando y los une de manera antinatural. O sea, Franco fundó un partido antinatura. Cogió la falange española, que estaba apoyando el alzamiento, y cogió a los carlistas, que también apoyaban el alzamiento, y los une. Ojo, falangistas y carlistas no tienen nada que ver unos con otros. No tienen nada que ver unos con otros. Son dos cosas distintas. Bueno, pues Quinto Franco, pum, lo unió. Y creó un partido que se llamaba falange española tradicionalista y de las homes. O sea, siempre que pensamos en falange española, pensamos en Franco. Pues si hubo alguien que se cargó falange española, fue Franco. Porque unirnos con los carlistas es una unión absolutamente antinatural. Entonces, en el bando nacional, conforme pasa la guerra, se van uniendo, se van uniendo. Pues ¿qué hacen en el bando republicano? Lo contrario. Conforme pasa la guerra, en el bando republicano se van dividiendo y dividiendo y dividiendo. Fíjense, el presidente del gobierno de la república, cuando empieza la guerra, es Casares Quiroga. Pues el mismo día del alzamiento, Casares Quiroga dimite. O sea, el jefe, en cuanto empieza el alzamiento, dice ¡ay, ay! Dimite. ¿Y qué hace hazaña? Nombra a otro presidente de gobierno, que es Martínez Barrio. Pues Martínez Barrio está una semana y también se va. No aguanta en el cargo. Bien, ya van dos. Pues hazaña nombra a otro presidente de gobierno, que es José Martínez Giral. José Martínez Giral aguanta unos meses en el cargo. O sea, también se tiene que ir. Nombran a otro presidente de gobierno. Largo Caballero. Largo Caballero aguanta unos meses en el cargo. También se tiene que ir. Llega Negrín. Aguanta unos meses en el cargo. También se tiene que ir. Finalmente hay un golpe de estado dentro de la república y el teniente Casado toma el poder. O sea, seis presidentes de gobierno en tres años. Seis presidentes de gobierno en el bando republicano. O sea, ¿cómo podéis hacer una guerra cuando dentro de vosotros os estáis peleando todo el tiempo? O sea, si no podéis ganar una guerra. O sea, no hay manera de ganar una guerra, ¿no? Y además, el gobierno republicano comete un error. Comete un error garrafal. Cuando empieza el alzamiento, cuando empieza el alzamiento, el gobierno republicano no se fía de sus propios militares. Hemos dicho que la mayoría de los militares estaban con la república. Pero en aquellas tropas donde hubiese habido un general golpista, ¿sabéis lo que hace el gobierno de la república? Disuelve el ejército. O sea, el ejército, que en su mayoría estaba apoyando a la república, el gobierno republicano no se fiaba. Entonces, en el momento en que hubiese en una tropa un general golpista, disuelve a toda la tropa. En lugar de ir a por ese general, disuelve a toda la tropa. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguien me puede hacer un pantallazo, por favor, en Instagram? Ya vamos entre Instagram y Facebook, 100 personas en directo. Está bien, está bastante bien. Decía. El gobierno republicano no se fía de sus propios militares y los disuelve. O sea, disuelve el gobierno de la república, disuelve su ejército. No se fiaba de los suyos. Y entonces, ¿quién defiende la república? Pues los ciudadanos. Los ciudadanos. Atención. 70.000... O sea, en Madrid se reparten 70.000 fusiles. O sea, en Madrid se reparten 70.000 fusiles entre los ciudadanos. Pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede repartir 70.000 fusiles entre los ciudadanos? Usted está echalao. Usted está loco. Entonces, ¿qué pasa? Que entre los ciudadanos se forman milicias. Milicias sin formación militar. En el bando nacional sí tenía. Estaban luchando soldados. O sea, eso sí tenían formación militar. En el bando republicano estaban luchando ciudadanos. Entonces, los ciudadanos se forman en milicias. Y claro, había milicias honestos, milicianos, honestos, valientes, que estaban luchando por la república. Pero también hubo milicianos que cogían un fusil y iban por Madrid. Lo único que hacían era saquear casas de gente de derecha. Y no defendían Madrid. O sea, escunde el caos. Entonces, bueno, volvemos un poco atrás. Vamos a volver atrás. Volvemos atrás. 17 de julio, hemos dicho que estalla el golpe de Estado en Melilla. El día 18 se extiende el resto. Y a Franco se lo llevan desde Canarias hasta Tituán, que ya era protectorado español. O sea, Franco estaba en Canarias y le pagan un avión para que se vaya desde Canarias a Marruecos a dirigir a la tropa. Y atención, esto es interesante, que yo no sé por qué no se hace una serie. Tenemos en España en la Segunda República un Pablo Escobar. Tuvimos un Pablo Escobar que se llamaba Juan March. Un tío que era un mafioso. Un mafioso que mientras España luchaba contra los marroquíes, Juan March cogía y le vendía armas a los marroquíes. Un traficante de tabaco. O sea, la Segunda República intentó meterle la cárcel a Juan March porque era un mafioso y un corrupto. Y Juan March dijo a la Segunda República, te la devuelvo. Y entonces Juan March es quien le paga el avión a Franco para que se desplace de Canarias a Marruecos. Dice, toma el avión que tenéis que acabar con la Segunda República, ¿no? Entonces, decía que los primeros... Ah, bueno, una cosa interesante. ¿Quién apoya al bando nacional? El bando franquista. La Italia es fascista y la Alemania nazi. ¿Quién apoya al bando republicano? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Brigada Internacional. ¿Vale? Esos son los apoyos que reciben unos y que reciben otros. A la Segunda República la abandonan. Francia e Inglaterra abandonaron a la Segunda República de manera vil. Francia y Gran Bretaña se portaron con una vileza tremenda. Tenían que haber apoyado a la Segunda República, a su aliado natural. Pero dijeron, ahí te queda. Fueron, vamos, un acto vergonzoso como actuaron ingleses y franceses. Entonces, decíamos que empieza la guerra. ¿Y cuál era el plan? ¿Cuál era el plan de la guerra? El plan de los primeros meses. Ir y tomar Madrid. Mola por el norte y Franco por el sur iban directo a Madrid. Eso se llama en los libros de historia, en los libros de texto. Siempre habla de la marcha hacia Madrid. Entonces, Mola, perdón, Franco, cruza el Estrecho, con ayuda de aviones nazis, cruza el Estrecho y llega hasta Sevilla, donde estaba Queipo de Llano. Llega, va por Extremadura, pasa por Cáceres, toma Cáceres, toma Badajoz. Y desde Badajoz se tenía que haber ido a Madrid. Desde Badajoz tenía que haberse ido a Madrid. Tenía que haberse ido a Madrid porque en Madrid, señores, todavía son los primeros meses de la guerra. Madrid todavía estaba en el caos. Podía haber tomado Madrid así. Pero Franco comete un error estratégico. Un error, vamos, del ABC de la guerra, o sea, del primero de defensa militar, del arte de la guerra. Pues Franco comete un error muy grave. En lugar de irse a Madrid, ¿a dónde se va? Se va a Toledo. ¿Qué estaba pasando en Toledo? Pues miren, resulta que en Toledo, cuando empieza la guerra, 18 de julio, un cuartel de la Guardia Civil, en el Alcázar de Toledo, se alza contra la República. ¿Qué pasa? Que la mayoría de Toledo sigue siendo fiel a la República. Entonces, esos militares que se han alzado contra la República quedan aislados en ese Alcázar de Toledo. Y durante varios meses, los republicanos bombardean y asedian el Alcázar de Toledo. Y pasó una cosa que luego se mitificó y se convirtió en un acto heroico durante el franquismo. Resulta que dentro del Alcázar estaba el general Moscardo. Y los republicanos detuvieron al hijo del general Moscardo, que estaba fuera del Alcázar. Y le pusieron por teléfono, al hijo del general Moscardo, lo pusieron por teléfono con su padre, que estaba asediado dentro del Alcázar. Y le dijeron al general Moscardo, oye, mira, tenemos aquí a tu hijo, o sales de la Alcázar o lo matamos. Habla, habla. Y le pasaron el teléfono al hijo. Y el hijo habló con el padre, que estaba dentro de la Alcázar. ¿Y qué le dijo el padre? Le dijo el padre, hijo mío, cumple con tu deber. ¿Y cuál era su deber? Pues dejar que lo ejecutasen. Así que el general Moscardo dejó que ejecutasen a su propio hijo. 84 personas en Facebook. En Instagram, madre, 25 en Facebook. Decía que el general Moscardo, que estaba siendo asediado, permite que ejecuten a su propio hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que Franco, que estaba en Badajoz y tenía que haberse ido a Madrid, se fue a Toledo. Y liberó al Alcázar. Liberó al Alcázar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese acto mitificó a Franco, convirtió a Franco en un héroe. El prestigio de Franco se disparó. Salió en la prensa internacional. ¿Cómo Franco libera a esos militares que llevaban meses siendo asediados por los republicanos? Entonces, ese acto a Franco le vino de maravilla. Para su promoción le vino genial. Pero para lo que fue la guerra fue un desastre. ¿Por qué? Porque mientras Franco va a Toledo a liberar Madrid, en Madrid se están organizando. En Madrid empiezan a organizarse. Y por culpa de ese retraso en Toledo, la guerra se expande tres años. Entonces, en ese sentido, fue un tremendo error estratégico. Ahora eso sí, para la promoción de Franco le vino de lujo. Entonces, Franco llega a Madrid y aquí empieza la Batalla de Madrid. De noviembre del 36 de marzo del 37 empieza la Batalla de Madrid. Para que nos entendamos. La Batalla de Madrid sucedió lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra de trincheras. Fue una guerra de trincheras. Donde nadie avanza. Donde nadie puede tomar el poder. Y por cierto, conforme los nacionales se van acercando a Madrid, ¿qué hace el gobierno de la República? Abandona Madrid. Huye. Abandona Madrid y se va a Valencia. Voy a ver un poco de agua. Me voy a perdonar que no esté leyendo los comentarios. Porque si los leo, me distraigo. Y no, no. Me voy a hacer un parón. Estaba seco. Decía que el gobierno de la República, conforme se van acercando los nacionales a Madrid, el gobierno de la República huye y abandona Madrid. Y en Madrid se quedan el general Teniente, perdón, el general Miaja y Vicente Rojo, que eran dos militares profesionales, que organizan Madrid como había que organizarlo. O 84 personas militares. Organizan Madrid como había que organizarla. Ahora que ya se habían ido los políticos estos inútiles, estos generales organizan Madrid con un par, como hacen los profesionales, y tienen éxito en la defensa. O sea, aguantaron tres años. Aguantaron tres años. Si la intromisión de los políticos, pues ya por fin hicieron bien el trabajo y consiguen defender Madrid durante toda la guerra. De hecho, Madrid fue la última en que es. Pero antes de que el gobierno se marchase, para que veáis la incompetencia que había en los dirigentes del bando republicano, voy a leer una cosa. Miren, os recomiendo el libro Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan el Lava Galán. Que eso es un ensayo tremendo. Me encanta, me encanta. O sea, si os gusta este tema, compraros este libro porque es una maravilla. Y miren, voy a leer un pequeño texto. A ver si me saben decir cuál es el fallo. A ver si me saben decir qué les llama la atención. Es pequeño, es breve, no les voy a leer el libro entero. Voy a leer un texto, a ver si me saben decir... ¿Cómo? ¿Dónde está el error? Atención. Voy a leer, a ver quién es el primero en darse cuenta del error. Largo Caballero. Largo Caballero estaba en el bando republicano. ¿Vale? Atención. Largo Caballero se dirige por radio al pueblo de Madrid. Escuchadme, camarada. Mañana, 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería, nuestros trenes blindados y nuestros aviones abrirán fuego contra el enemigo. En el momento del ataque aéreo, nuestros tanques van a lanzarse contra el enemigo, por el lado más vulnerable, sembrando el pánico en su fila. Ahora tenemos tanques y aviones. Habían llegado los tanques y aviones rusos. Dice, ahora tenemos tanques y aviones. Adelante, camaradas del frente, hijos heroicos del pueblo trabajador. La victoria es nuestra. ¿Alguien me sabe decir dónde está el fallo? ¿Dónde está...? ¿Alguien me sabe decir qué error grave cometen? ¿Eh? ¿A ver quién me lo sabe decir? Aquí he leído una cosa que... Dice, madre mía, madre mía, madre mía. ¿A ver quién me lo sabe decir? ¿Nadie se ha dado cuenta? Nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta. Leo el principio... Voy a leer otra vez el principio. Voy a leer otra vez el principio. Dice, Largo Caballero se dirige por radio al pueblo de Madrid. Escuchadme, camarada. Mañana 29 de octubre al amanecer nuestra artillería, nuestros trenes blindados, nuestra aviación. Abrirán fuego en el momento del ataque aéreo. Nadie sabe decir, nadie sabe decirme el fallo. Que son avisados de cuando atacan. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo están diciendo. Señores, Largo Caballero coge la radio y dice... Avisa cuándo va a atacar el enemigo. Avisa cuándo va a atacar el enemigo. Y le dice las armas que tiene. Y le dice por dónde va a atacar. Y le dice la estrategia que va a seguir. O sea, Largo Caballero... Y esto es real, ¿eh? O sea, Largo Caballero está diciéndole al enemigo... Oye, que te voy a atacar por aquí. Que tengo tanques. Que tengo aviones. Que te voy a atacar por este flanco. Pero melón... ¿Cómo puedes coger y avisar al enemigo de tu estrategia? O sea, en la guerra, en la guerra, en la vía de la guerra... Quería leer una... Bueno, decía un no sé qué historiador decía que... Que probablemente este sea uno de los actos más incompetentes de la historia de la guerra en general. O sea, este, lo que acabo de leer, probablemente... No recuerdo... Hay un historiador que está aquí citado. No me voy a poner a buscarlo ahora, ¿no? Que probablemente sea uno de los actos más incompetentes que ha habido nunca en la historia de la guerra. Es tremendo, ¿verdad? Pues así dice... Contra, así que he perdido la guerra. No extraña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que decir también una cosa. En esa batalla de Madrid... Hay un... Hemos dicho que son los milicianos los que están defendiendo Madrid. Y había un líder mítico. Líder mítico. Un líder miliciano. Anarquista. Que fue muy famoso. Que se llamaba Durruti. Y Durruti murió por una bala perdida. Y es interesante. Atención, ¿sabéis qué día muere? El 20 de noviembre del 36. ¿Alguien sabe que otro personaje muere el 20 de noviembre del 36? Efectivamente. Supongo que muchos lo vayan a decir. El 20 de noviembre del 36 muere José Antonio Primo de Rivera. O sea, ironía de la historia, ¿no? Dos grandes líderes en un bando y en otro mueren el mismo día. Franco también muere el 20 de noviembre, pero del 75, ¿no? Entonces, en el bando republicano... Otro problema. Otro problema más que hay en el bando republicano. Pero, atención, en el bando republicano había comunistas y anarquistas luchando por la república y contra Franco. Bien. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Hay un problema. Comunistas y anarquistas quieren la revolución. Pero los comunistas dicen... Un momento. Primero derrotamos a los fascistas y luego hacemos la revolución. Y dicen los anarquistas, no, 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 no. Hacemos la revolución y luchamos contra los fascistas. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de la república hay un proceso revolucionario en marcha. Dentro de la misma república hay lugares, zonas, controladas por anarquistas, que se están colectivizando la tierra, se están colectivizando la industria, se están controlando los precios. O sea, que dentro de los republicanos la división es tremenda. Y hoy he decidido que estos directos van a durar lo que dure, porque creo que estos directos tienen que ir con sustancia, más luego los vídeos los voy a subir y se van a quedar ahí. Pero creo que merece la pena la atención. Miren, en esa batalla de Madrid ocurrió un acto, también los traigo de este libro, que me parece interesante. En una trinchera están los republicanos, los milicianos anarquistas, y en la otra trinchera están los soldados nacionales, los soldados franquistas. Pues pasó lo siguiente, hemos dicho que esto era una guerra de trincheras donde nadie avanzaba, nadie avanzaba, como en la Primera Guerra Mundial. Pues pasó lo siguiente, que en la tierra de nadie había cadáveres que llevaban días, llevaban días ahí abandonados. Claro, nadie puede retirar esos cadáveres, ¿por qué? Porque si tú vas a retirar un cadáver de los tuyos, te pegas un tiro, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que había muchos milicianos muertos en la tierra de nadie, milicianos anarquistas, y en el lado franquista, en el bando nacional, olía mucho. El olor a muerto era ya insoportable. Entonces, un día le dicen, desde una trinchera, en el bando nacional le dicen al otro, oye, por favor, retirad ya los cadáveres, que es que huele fatal. Y dicen los anarquistas, claro, para que nos peguéis dos tiros, ¿no? Todo esto a voces. Entonces, ¿qué hicieron los republicanos y los nacionales? Pactaron una tregua. Pactaron una tregua en abril del 37, el 18 de abril. Pactaron una tregua para que durante una hora, a una determinada hora por la mañana, durante una serie de horas, nadie pegase tiros y los milicianos anarquistas pudiesen retirar a sus muertos. Y aquí, en el bando nacional, hay un teniente llamado Inés Tacano, que escribió unas memorias. Y voy a leer un texto, ¿vale? Voy a leer un texto en breve, para que veáis un ejemplo de lo que es la Tercera España. Dice... Tabaco, por papel. En fin, aquello parecía una verbena o cualquier otra cosa menos un alto el fuego tras los duros combates. Yo, en lugar de prohibirlo, en lugar del prohibido armamento, cogí una cámara y tomé fotos. En algunas de ellas puede observarse claramente como la camilla que transporta un cadáver la llevan un miliciano y un legionario. Rojo y legionario alternaban unidos en el trabajo de transportar camillas con un descanso, sentado en el suelo, en grupos mixtos, como si se tratase de un día de vacaciones. Se ofrecían bebidas, fumaban mientras charlaban animosos e intercambiaban la prensa. Qué hermoso, qué historia, qué anécdota. O sea, paran la guerra y durante una mañana se dan abrazos, intercambian regalos y están como de verbena. Qué interesante, y eso pasó. Eso está... son hechos que me extraña que no se hayan hecho películas. Esto es como la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Pues eso pasó también en la Guerra Civil, ¿no? Y me parece un hecho muy emotivo. Siempre se lo leo a mis alumnos y digo, mira, que esto sea un directo, yo lo voy a leer aquí, que merece la pena, ¿no? Entonces, la Batalla de Madrid. Y la Batalla de Madrid llega a un punto muerto. La Batalla de Madrid no iba a ningún lado. Entonces, ¿qué hace Franco? Pues cambia la estrategia y se dirige al norte. Y Franco se dirige al norte y, atención, es que... Supongo que vais entendiendo lo que he dicho antes, ¿no? Vaya serie de catastróficas chapuzas en la República. Resulta que en el norte estaba Cantabria, País Vasco y Asturias. Bueno, pues, en las tres regiones había tres gobiernos que no estaban de acuerdo entre sí. Había tres gobiernos fieles a la República, pero que entre sí no estaban coordinados. O sea, la resistencia en cada una de estas regiones fue independiente. O sea, pero... ¡Unidos, leche! ¡Unidos! Pues nada, estos iban cada uno a su puñetera bola. Y, además, esto era muy importante porque allí en el País Vasco estaba la industria que cayó intacta en manos del bando franquista, ¿no? Y aquí se produce el bombardeo de Guernica. La legión Cóndor de Alemania, que estaba apoyando a los franquistas, ¿no? Bombardea Guernica. Y una cosa interesante. Este bombardeo de Guernica se ha hecho famoso por el cuadro. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Civil hubo otros bombardeos igual de sangrientos. Pero ¿qué pasa? El de Guernica tuvo su cuadro. Y hay que decir una cosa. Picasso cobró una pasta por este cuadro. O sea, la República, el gobierno de la República, le encargó este cuadro a Picasso y lo pagó caro. O sea, esto no fue un homenaje de Picasso a las víctimas, ni un regalo de Picasso a la República. No, 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 no. La República pagó el cuadro y lo pagó bien. Lo pagó bien, ¿vale? Y esto es otro hecho trágico. Y es, ya vamos terminando. Mientras se está tomando el norte, mientras se toma el norte, al sur se está produciendo un bombardeo. Se está tomando Málaga. Los nacionales toman Málaga. Entonces muchos milicianos, muchos civiles republicanos huyen de Málaga hacia Almería. Es lo que llaman la desbandada. Pues mientras se produce la desbandada, las tropas nacionales bombardean a los civiles y producen una matanza. Y esto, ¿qué es lo que llama la atención? Que eran civiles. Estaban bombardeando a civiles. Que bombardea al enemigo o a un militar enemigo, pues, en la guerra. Pero si eran civiles, eran personas mayores, padres con sus hijos, tal. Pues, se produjo una masacre de gente que iba de Málaga a Almería y lo bombardearon por el camino. Además, estaban indefensos, no tenían armas. O sea, eso es un crimen de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? Bueno, Franco ha tomado el norte, ¿vale? Y la república, pues, bueno, pues, ya le va quedando poco, ya le va quedando menos. Y el gobierno republicano intenta retomar la ofensiva y hace... Reúne todas las fuerzas posibles y hace una ofensiva en Brunet, en Belchite, en Teruel, así... Pero todas las ofensivas republicanas, el gobierno republicano estaba intentando tomar la iniciativa, todas las ofensivas republicanas fracasan y las tropas franquistas consiguen detener cada golpe. Entonces, ¿qué hace Franco en el 38? De hecho, no podía tomar más. Ya había tomado el norte, madre. Y se resistía, entonces, toma Vinaroz, que está en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué pasa? Que tomando Vinaroz, divide... O sea, el este de España, casi todo el este de España, o parte del este de España, estaba en manos republicanas. Pero ¿qué pasa? Que cuando Franco llega hasta Vinaroz, que está en la Comunidad Valenciana, divide el territorio republicano. O sea, le están metiendo, pum, al enemigo le están dando. Divide el territorio republicano. Estamos en el 38. Y aquí ya, aquí, en julio del 38, los republicanos dicen, venga, ya, la última. Vamos a hacer el último intento. Vamos a hacer el último intento. ¿Qué hace el gobierno republicano? Reúne ya las poquitas tropas que quedaban, reúne a los pocos milicianos que quedaban, lo une en una gran tropa y empieza la batalla del Ebro. Las tropas republicanas cruzan el Ebro para atacar a las tropas franquistas. Y, atención, empieza la batalla más sangriente de la guerra, que va desde julio del 38 a noviembre del 38, varios meses. Finalmente, esa ofensiva republicana vuelve a fracasar y Franco vuelve a parar el golpe. Se toma Valencia y ya en enero del 39, las tropas franquistas entran en Barcelona y en febrero del 39 sucede que dentro del gobierno de lo que quedaba dentro de Madrid, dentro de los que estaban dirigiendo Madrid, porque el gobierno republicano estaba en el exilio ya, ya se habían marchado, hay un golpe de estado y el coronel Casado toma el poder en Madrid y le pide a Franco negociar. Y Franco le dice, no, no, rendición incondicional. Entonces, ¿qué sucede? Que en abril ya del 39 las tropas franquistas entran en Madrid y ahí termina la guerra. ¡Guau! Ya, hasta aquí. Hasta aquí voy a ver aguas, que estoy seco. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Te recuerdo, toda esta información la tienen en el podcast de Historia de España para selectividad. Estos vídeos los voy a subir. Estoy teniendo muchos problemas con los directos de Instagram. Instagram está funcionando como les sale de la... Entonces, bueno, estos vídeos los voy a subir a Instagram. Se quedan grabados en Facebook. Los voy a subir a YouTube. Se van a quedar ahí ya forever and ever. Gracias, gracias, gracias a los que estéis compartiendo estos directos. A los que estéis compartiendo los anuncios que hago. Gracias de corazón. Me estoy ayudando a llegar a mucha gente. ¿Vale? Y sé que hay gente que está ilusionada con esto que estoy haciendo y de alguna manera estoy ayudando a gente. No solo a probar selectividad, sino en estos días tan difíciles, de verdad, estos días tan duros y tan desagradables, pues sé que hay gente que se entretiene mucho con estos directos y que les gusta y que están aprendiendo vuestros comentarios. Los voy a leer luego, en cuanto acabe, los leo todos. ¿Vale? Los voy a leer todos. Y yo siempre leo todos. Ya me cuesta, recibo tantos comentarios que no cuesta responder. Y bueno, que seguimos aquí en la brecha. ¿Vale? Seguimos. Mañana hablamos de la dictadura franquista. A las 6 de la tarde. Esta tarde, esta noche, cuando pueda, pondré un anuncio del directo de mañana. Os pido, por favor, que lo compartáis. ¿Vale? Y ya está. Ya está. Que me despido a vosotros. Gente de Facebook, un abrazo enorme. Os quiero un montón.